Lo dejo mover, mira, yo lo estoy haciendo, ¿sí? Y entre más alto, pues... Es más dificultad de deslizar, entonces, ni menos que sea, menos liso. Sí. Entonces, él debe tener un nivel de tolerancia, que eso sería como lo normal. Pero si yo le pongo esta, y lo paro aquí... Que es una lima. Exacto, que es esta la que hace que no se deslice. Mira, el nivel es alto, y no se va a mover, mira. ¿Ves? Entonces ya se empieza a mover, y ya... Mira, uno... O sea, que entre más bajito es porque está muy liso. Sí, sí. Entre más alto es porque está... Ya con uno, es un buen agarre, bueno. Exacto. Alta fricción. Eso es solamente lo que yo le doy, y le llega a 0.5. 0.5 no es nada. Que es muy liso, ¿qué dice? Mira. 0.3... Ahí ya se estabilizó, y ese es el nivel de este piso. De este piso. 0.36. Que es bastante. Pero como esto le ponen, es una finilla nomás. Mira, hasta donde se mueve. Y se estabilizó y tomó el gato. Eso es lo que está hecho.